El equipo de Chivas ha hecho dos movimientos ya, que al menos al momento de grabar este video no se han oficializado, pero que ambos están cerrados. El primero, la incorporación de Kate Cowell al equipo tapatío. El segundo, la salida de Alejandro Mayorga a la escuadra de Necaxa. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Les gustan estos dos movimientos en Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré al pendiente. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues Fernando Hierro se ha puesto a trabajar con todo en las últimas horas, tratando de cerrar el grupo, de cerrar el equipo que tiene contemplado para este torneo venidero, para este clausura 2024. Y justamente ahí, en esa parte, es donde encaja lo siguiente. El tema de Kate Cowell, donde Chivas ya habría alcanzado un acuerdo con el equipo de San José para fichar a este futbolista y que llegue a la escuadra de las Chivas. Faltan algunos pasos todavía para que se pueda hacer oficial. El primer de ellos es que salga de la concentración donde se encuentra con el equipo de los Estados Unidos allá en Orlando, Florida. Después de eso, el llegar a la ciudad de Guadalajara, pasar las pruebas físicas y médicas y luego firmar el contrato que lo va a vincular con la escuadra tapatía. Tienen que darse esos pasos todavía. Entonces, faltarán horas, tal vez días, para que se pueda oficializar esta situación de Kate Cowell con el equipo del rebaño extremo izquierdo, México-americano, que... ¡ay, perdón! que debutó en la escuadra de San José Earthquakes por Matías Almeida. Entonces, está interesante el fichaje de madre mexicana, lo que en automático lo convierte en mexicano por nacimiento. Y el otro movimiento es el de Alejandro Mayorga, de este lateral izquierdo, que nunca fue del agrado de Velko Paunovic, al parecer tampoco de la dirección deportiva. Han decidido enviarlo al equipo de Necaxa y toda la confianza del mundo está depositada en Mateo Chávez. Así es. El hijo del tilón va a recibir la oportunidad, va a recibir la posibilidad de estar en el equipo de las Chivas. Le ha encantado a Fernando Gago. Y en el caso de Fernando Hierro, pues la verdad es que no le cae nada mal. Uno, liberarse de nómina. Y dos, pues ganar algo de dinerito con el tema de Alejandro Mayorga. Así es que, por todas partes, me parece que para Chivas es interesante que Chivas termina consiguiendo buenas cosas en estas negociaciones. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Vienen días de anuncios, vienen días de que se haga oficial tal o cual situación. Así es que simplemente a esperar. Pero estos son los últimos movimientos que ha realizado el equipo de las Chivas. Quedan algunos pendientes todavía. Por ejemplo, el caso de Santiago Ormeño, que está en el radar de Puebla, que el equipo de la Franja lo quiere. Necesitan un 9 que ocupe el lugar de Memo Martínez, pero la situación todavía no se ha cerrado. Esa es la realidad. Todavía no termina por pactarse. Por sellarse este compromiso. Ormeño no está en planes de Chivas. No entra en planes. Desafortunadamente para el rebaño sigue teniendo contrato con la institución. Y eso no le beneficia en lo absoluto al Guadalajara. Por lo que prácticamente lo tienen que regalar a algún equipo que tenga interés en él. Y el otro es Miguel El Guacho Jiménez, quien tampoco está dentro de los planes. De hecho, la intención es que sea tercer arquero. En el equipo del Guadalajara. Y así quedó demostrado durante la pretemporada. En el caso del Guacho. Porque Wally y el Tala estarán peleando palmo a palmo la titularidad en el equipo de las Chivas. Entonces, a Guacho le dijeron, te quedan seis meses de contrato. No pretendemos renovarte. Si buscas y encuentras algún equipo con las puertas abiertas para poderte marchar. Hasta ahora no se ha dado esa situación. Pero también es uno de los pendientes que ahí tiene la directiva de Chivas. Todavía darle salida a este par de jugadores. En caso de que pudiera encontrarse algo bueno para ambos. Por lo pronto, el rebaño estará entrenando y trabajando en Verde Valle. Ahí estarán haciendo base los jugadores de Chivas. Justo en esa parte es donde van a estar trabajando en los próximos días. A la espera de primero definir el once. Que es algo que todavía no está muy claro. Tal vez por ahí del jueves. Podramos saber ya con más precisión lo que ha trabajado Fernando Gago. En ese once del equipo del rebaño. Y bueno, ya después. Viendo las posibles variantes que pueda tener el equipo. Pero hoy esta misión de la primera semana de trabajo es esa. La definición del once. Que poco a poco en la pretemporada hemos ido viendo algunas cositas. Pero bueno, eran duelos de preparación. Donde Gago estaba conociendo a su plantel. Ahora viene lo bueno. Viene la disputa de los puntos. Veremos ya qué once tiene planificado para este partido del sábado. Y justo el equipo de Chivas debutará el próximo día sábado 13 de enero. Y lo hará frente a la escuadra de Santos Laguna. Partido correspondiente a la fecha uno del campeonato mexicano. Dentro del clausura 2024. Para México el partido será a las siete de la noche. Y será transmitido por TUDN. Que tiene los derechos del Guadalajara en el territorio nacional. Estados Unidos y Canadá. El partido será ocho de la noche tiempo del este. Cinco de la tarde tiempo del pacífico. Y podrán ver el enfrentamiento a través de la pantalla de Telemundo. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.